Después de cinco años de litigio, fue absuelto por prescripción. En la resolución de la absolución por prescripción de la causa, es decir, el transcurso del tiempo, la Cámara, en un fallo increíble, resolvió, en función del artículo del Código Procesal Penal, devolverle las 60 piezas que fueron secuestradas en su departamento. Esto fue, personalmente, para muchos, una sorpresa, porque no tenía ningún fundamento devolverle a un señor que era un poseedor de piezas que fueron probadas de acá, en el año 2008, un poseedor ilegal. En su momento, teníamos una alternativa, es decir, frente a una resolución de la Cámara, lo que es el recurso que teníamos como instrumento, era un recurso de casación. Pero iba a entrar en un mecanismo burocrático y, concretamente, no íbamos a poder impedir que este hombre se llevara las 60 piezas. ¿Qué hicimos? Nos pusimos en movimiento y, urgente, ustedes saben bien que en el 2004 se inició una acción de amparo, donde la asociación es parte actora y el Estado Nacional demandaba amparo, que hoy está vigente, después de 20 años. Se nos, urgente, decidimos estar en vínculo con el Ministerio de Cultura y plantear esta cuestión. Y estudiar un instrumento judicial que impidiera la concreción de la devolución a Gorecki. En arco de discusiones con el Ministerio de Cultura, arribamos a un acuerdo. Pero fíjense en un marco de un procedimiento judicial que la asociación actora y el Estado Nacional demandaba. Logramos un punto de acuerdo. Es decir, hacer una presentación conjunta, la asesoría jurídica del Ministerio de Cultura de la Nación, ante el juez de la Amparo. ¿Por qué? Porque el juez de la Amparo, el doctor Sánchez Freite, del Juego Federal Número 2, fue el que tenía jurisdicción cuando se produce el saqueo. 2008 estaba en funcionamiento el amparo. Y el propio juez del amparo decreta una medida cautelar nombrando a la municipalidad depositaria de la colección. En ese marco se produce el saqueo. Entonces, el argumento jurídico era que el juez, que tenía jurisdicción en el momento del amparo, elaborara una resolución que, previa a esa resolución judicial, el Ministerio de Cultura iba a tomar. Que era, administrativamente, resolver el decomiso de las piezas. Con el argumento de que eso es propiedad del Estado Nacional, en función de la ley 25.743, que el Estado es propietario de todo lo que está en el subsuelo, tanto arqueológico como paleontológico. Como un bien cultural, como un bien cultural de la nación. Entonces, el Ministerio de Cultura saca un acto administrativo ordenando el decomiso. ¿Qué faltaba a eso para impedir que las piezas volvieran a Goretti? Y fíjense en la situación jurídica. Una resolución de Cámara, un acto administrativo que va en contra de lo resuelto por la Cámara. Había, hacía falta un aval judicial. Estado Nacional, demandado, actor en el juicio de Amparo, presenta un escrito común, actor en el mandado, solicitando al juez, Sánchez Freire, que avale judicialmente el decomiso ordenado por el Ministerio de Cultura. Se logró, expusimos nuestros argumentos. Además de los argumentos jurídicos, que estamos de acuerdo, Estado Nacional y Asociación, lo importante es que actores y demandados se pongan en acuerdo en un punto, que esto es de estar propiedad del Estado Nacional, por lo tanto el juez de la causa, que tenía jurisdicción en el momento exacto, estaba en facultades jurisdiccionales para avalar el decomiso. Esto sí, así sucedió. Se desconocía el fallo de la Cámara. Esto es muy importante desde el punto de vista jurisprudencial, porque había la autoridad inmediata superior ordenada de la defunción a Goretti y un juez de inferior categoría ordena, avala el decomiso. Esto fue un triunfo realmente increíble, donde la confluencia de la asociación, juntamente con los abogos del Estado Nacional, logra impedir que esto vuelva a las propiedades de Goretti. El Ministerio de Cultura, con la orden judicial que avala el decomiso, ordena un avión de la Policía Federal para llevarse las piezas al Ministerio de Buenos Aires, donde está ahora, donde está ahora. ¿Qué vino después? Este proceso se logra, se lleva las piezas a Buenos Aires, cosa que nosotros tuvimos de acuerdo, porque era el Estado Nacional ejerciendo un acto de soberanía, impidiendo que volviera al sospechado de haberlo robado. Entonces, esto era muy importante. Sucedió así, se llevaron las piezas a Buenos Aires. En la actualidad, frente a eso, la asociación, junto con el Intendente, en enero del año 2021, presentamos un pedido al Ministerio de Cultura de la Nación, con distintos argumentos, que volvieran al museo. Piezas que habían sido secuestradas en Buenos Aires y que habían sido saqueadas aquí. Se abre un expediente con el pedido del Intendente y nosotros en común. Este es muy importante, porque fue el comienzo de este vínculo institucional a la cual hizo referencia la Secretaría de Cultura. Eso motivó la formación de un expediente, que está en trámite. En ese expediente hemos aportado una cantidad de elementos probatorios, que nos exigían el Ministerio de Cultura, demostrando que era por qué las piezas tenían que estar aquí de vuelta. Luego de la iniciación de este expediente, tuvimos una reunión formal con el Ministro de Cultura de la Nación, que nos manifestó su voluntad y su decisión, que más allá del expediente administrativo, las piezas volvieran. Y se habló de la concreción de un comodato entre la asociación, la Intendencia de la Falda y la Ministerio de Cultura para que las piezas estuvieran en este museo. Y en eso estamos. A la par que un expediente administrativo busque una resolución en este sentido para que definitivamente las piezas vuelvan aquí.